¡Suscríbete al canal! Una nueva sección creada para ti de cultura y educación. Aprovecho la oportunidad para dar las gracias y un saludo al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela y su gerente, Carlos Arroyo. A todos mis seguidores, tuiteros activos y tuiteros de la patria, por todo su apoyo. Nos vemos aquí en Curiosidades del Teatro Estudio. Muchas gracias. ¡Gracias!